¡Adiós! ¡Adiós! ¡Acámos! ¡Soy el quinto emperador! Y hoy os traigo una recopilación de un tema bastante interesante de One Piece. Los mejores presagios que nuestro querido Eichiro Oda ha traído a One Piece. Oda es un experto en crear misterios, en crear pistas que más adelante resultarían ser grandes situaciones. Bueno, a ver, eh. Que tampoco son tan difíciles de acertar en realidad. ¡Coño, nos han jodido! ¡Eres el puto quinto del futuro! ¡Como para no! Por cierto, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pues con quinto filósofo y con décimo de vacaciones. ¿Qué pasa, quinto? ¿Con quinto filósofo? ¡Pero si ese no es canon! ¿Qué haces de vacaciones con él? Bueno, a ver, pues es que me dijo que su sueño era ir a Grecia y... ¡Oh, Grecia, Grecia! La cuna de la filosofía. ¿Cuánto conocimiento nos ha aportado esta bella sociedad que durante tantos años lleva...? ¡Que te calles, coño! ¡Ay, qué irritante es cuando se lo propone, macho! Y bueno, pues por darle una alegría al chaval, más que nada. Vale, pero que no vuelva a pasar, porque es un no canon y ya sabemos que los no canones no son de fiar. ¿Y este sí? ¿Oye? Ya, también es verdad. Oda es un experto en crear una serie con una trama increíble que está llena de misterios y con muchísimos recursos que permiten a One Piece estar siempre en lo más alto del mundo del manga, a pesar de estar casi 25 años a nuestro lado. Bueno, en otro momento haremos un vídeo dedicándose a revelar cuáles son estos secretos que hacen que todavía One Piece siga en lo más alto, repito, a pesar de estar 25 años con nosotros. Pero para que salga ese vídeo, Nakamas, tenéis que poner de vuestra parte también, quiero ver interés por ese vídeo, quiero ver hype y para ello me encantaría que os suscribáis al canal y que deis un like a este vídeo. Y como... y si veo que efectivamente ha habido mucha suscripción y mucho like en este vídeo respecto a lo normal, en ese caso, Nakamas, la misma semana que viene nos pondremos caña con ese vídeo que desde luego puede ser muy interesante. Y hoy, Nakamas, vamos a analizar uno de esos secretos, los presagios en One Piece, el famoso Forest Shouting, si quieres ir de guay, que Oda utiliza muchísimo en la serie. Nos da pequeñas pistas de pequeños sucesos que años más adelante, de hecho cientos de capítulos después, acabarían siendo grandes pistas que Oda soltó al principio de la serie. Hay muchísimos presagios, también muchos plot twists, que son un poco que realmente van medio de la mano los presagios y los plot twists, pero bueno. Hay muchísimos, obviamente no voy a mencionar todos en este vídeo, mencionaré unos de los que son de los más significativos de toda la serie y me encantaría que vosotros participárais también, Nakamas, yendo a los comentarios y poniendo algunos de los que yo no haya mencionado en este vídeo para que vosotros los Nakamas, pues, podáis ir a los comentarios y ver, pues, más ejemplos de este vídeo. Una vez dicho eso, comenzamos, no me enrollo más y el primer presagio de todos, de hecho uno bastante bonito, a mi parecer, está ya directamente en el primer capítulo. Y es que en la recta final de este mismo capítulo, del primero de todos, vemos que Luffy, cuando está a punto ya de salir a la mar, en el manga hablo, por cierto, no en el anime, cuando está a punto de salir al mar, después de haber visto todo el flashback de Sans, Luffy de niño y demás, cuando ya está a punto de enfrentarse al rey marino que vemos al principio de la serie, Luffy menciona que quiere tener 10 Nakamas en su tripulación y que de esos 10, uno de ellos tiene que ser un músico. Vemos que efectivamente fue un presagio que se hizo en el capítulo 1 y que a día de hoy todavía no está cerrado, pero que nos sirve clarísimamente para confirmar que efectivamente todavía queda un Mugiwara por unirse a la tripulación. El último en acerva ha sido Jinbe, con este son 10 Mugiwaras, pero Luffy tiene 9 Nakamas, con Luffy hacen 10. Él quiere tener 10 Nakamas, con lo que queda un Mugiwara por unirse y ese músico que mencioné y que tanto deseaba, efectivamente ya se ha unido y es Brook. De hecho, a día de hoy hay algo en ese comentario que yo creo que todavía no se ha revelado, pero también es un gran presagio y es la clave de por qué en concreto quiere un músico. Yo ya os expliqué lo que creo que es el One Piece, está muy relacionado con la música, por si acaso. No os lo voy a spoilear en caso de que no queráis saber mi teoría, os la dejaré por aquí arriba, os la dejaré al final del vídeo y demás, es la teoría de la que más orgulloso estoy, en la que revelo que es el One Piece para mí. Y los que conocéis esta teoría sabréis de primera mano que efectivamente un músico, concretamente Brook, es súper necesario en la tripulación para cumplir los objetivos, con lo que yo creo que el presagio del capítulo 1 todavía no se ha cerrado. Viajamos hasta Lost Town, donde Luffy está siendo perseguido por Smoker, incluso capturado. Ya la aventura de Luffy parece que se iba a cerrar, bueno, no lo parecía, obviamente algo iba a pasar, pero ya apuntaba que se iba a cerrar ahí, pues porque Smoker, un tío infinitamente de veces más fuerte que Luffy, usuario logia, Luffy no podía golpearle, estaba en problemas muy serios. Y de repente aparece un personaje misterioso, el cual no sabemos quién es, pero incluso el mismísimo Smoker, en aquel entonces súper poderoso, le respetó y le permitió huir a Luffy porque esa persona se lo dijo. Una persona que según vemos como Luffy se escapa, dice, finalmente te has convertido en pirata, eso es lo que has decidido. También habla un poquito del destino, habla un poco del futuro y demás, y de repente 300 capítulos después, en el arco de regreso a Water 7, descubrimos que esa persona es el padre de Luffy. Claro, ¿por qué razón un personaje tan random como Monkey D. Dragon, el cual no conocíamos en ese entonces, iba a salvar a un chaval súper random, ni tan siquiera con recompensa casi, o sea, 30 millones de recompensa de mierda? ¿Por qué iba un tío tan importante y poderoso a rescatar a un chaval así? Pues bueno, 300 capítulos después descubrimos que es su padre. Viajamos al arco de Haya para encontrarnos con otro gran presagio, y este es el pequeño enfrentamiento que no fueron ni de golpes, simplemente encontronazo de personalidades con Marshall D. Tick, un personaje que en aquel entonces parecía un don nadie, un simple gordo borracho que le gusta mucho comer y de vez en cuando meterse en alguna pelea, y resulta que choca en personalidades con Luffy, algo muy peculiar. ¿Por qué Luffy iba a enemistarse con alguien en un bar cuando normalmente Luffy no suele pasar por eso? No suele enemistarse con nadie, por lo menos de primera. Ya obviamente si se enteran de que Doflamingo es el enemigo final del arco, hay que ir a por él, pues se enemista con él. Pero en un principio Luffy siempre es buen rollito, siempre todo el mundo se hace amigo de Luffy o se encariña, o acepta a Luffy normalmente, siempre y cuando no sean enemigos, y de repente nos encontramos con Kurohige, quien más adelante descubriremos que es un D y que es la otra cara de la moneda de los D, porque ya vamos conociendo que en One Piece existen dos conceptos de D, los D del amanecer, por llamarlo de alguna forma, que son pues Roger, Joy Boy seguramente, Luffy, y el otro lado está pues que conozcamos Rox D. Shebek y actualmente Kurohige. Entonces nos encontramos con esa situación bastante extraña, en la que Luffy y un random se enfadan bastante, y de repente ese random empieza a mencionar cosas de que los sueños de los hombres nunca morirán, Luffy se queda un poco mosca, vemos que Luffy no pasó de Kurohige como haría con cualquier borracho random de turno. Esto es un presagio de que esos dos D que tuvieron un enfrentamiento ridículo por una tarta de cerezas, acabará siendo una de las peleas finales de One Piece. Después vamos al siguiente arco, ¡pum! ¡Para arriba! Skypiea, un arco lleno de pistas, lleno de presagios, de misterios, de cositas que mucho más adelante serían de grandísima importancia, y que a día de hoy todavía no conocemos, pero que vamos viendo que Skypiea tiene grandes relaciones con el siglo vacío, sobre todo con su gente. Pero de Skypiea yo me quiero quedar con una cosa en concreta, y es el increíble notición que tuvimos de que Goldie Roger estuvo en la isla, y que lo vimos mediante ¿qué? Mediante un poneglyph, un poneglyph que revelaba cierta información que ahora veremos, y por otro lado el poneglyph que escribió la tripulación de Roger. Nos dejaron claro mediante ese escrito que la tripulación de Roger estuvo ahí, pero claro, en ningún momento nos confirmaron ni nos dijeron nada de que Roger supiera este lenguaje. Se supone que en el mundo la única persona que tiene la capacidad de descifrar este lenguaje es la propia Nico Robin, entonces ¿cómo lo hizo Roger para dejar ese mensaje? Ya vimos que había cositas extrañas por ahí, y de repente, 700 nakamas, no 100, no 50 capítulos, 700 capítulos después, que son como 4 animes randoms juntos, nos encontramos con un flashback, el flashback de Oden, el cual no iría solamente enfocado a este, sino también a las aventuras que vivió junto a Roger y junto a Shirohige, y vemos cómo consiguió Roger subir a la isla del cielo, vemos que Oda nos empezó a desglosar algo que nos abrió en el capítulo 301, que es donde se presenta ese poneglyph con esas palabras de Goldie Roger, dándonos esa explicación de cómo Roger consiguió dejar un mensaje grabado en un trozo de oro, porque estaba Oden, estaba Kosuki Oden, un personaje que conoceríamos, repito, 700 capítulos después, y sigue todo enlazado, es una locura. También con ese poneglyph, no con el mensaje de Roger, sino el poneglyph original, hay cierta información importante, y es que Nico Robin lee, a pesar de que no se lo diga a nadie, porque se ve cómo lo lee y se queda en su pensamiento, tenéis el capítulo 301 del manga para corroborarlo, cómo se hablaba de cierta arma ancestral, ya conocíamos de la existencia de Plutón gracias al poneglyph de Arabasta, el cual revelaba que Plutón estaba en Arabasta, algo que todavía no hemos descubierto, pero que también es un presagio, por cierto, más que un presagio tal vez una profecía, porque es algo que más adelante se dará, todavía no lo hemos llegado a cumplir, todavía no lo hemos llegado a ver, entonces no me atrevería a llamarlo presagio como tal, pero bueno, seguramente cuando conozcamos que Bibi, o quien sea, o directamente un arma, está en Arabasta, y es Plutón, esa premonición será brutal, pero volviendo a Skypiea, se habla de Poseidón, y de repente llegamos a la isla Jojim, y Nico Robin nos enlaza en un momento a la isla Jojim, con 300 capítulos atrás, Skypiea una vez más, donde menciona que en ese poneglyph leyó que Poseidón existía, y que Poseidón estaba en la isla Jojim, y efectivamente Nakamas es Robin quien descubre y quien deduce que Shira Hoshi es el arma ancestral Poseidón, primera y única arma conocida hasta la fecha de que hayamos visto. Luego tenemos el haki, uno de los grandes presagios, o más que presagios, evidencias, pistas, que fue dejando Oda desde prácticamente el capítulo 1, hasta que se nos reveló lo que era el haki, allá por el capítulo 500, 500 y pico, 600, casi con la tontería. Y es que empezamos ya en el capítulo 1 con el haki del rey de Sanks, hacia el rey marino que le hizo perder su brazo. Pasamos hasta Skypiea, donde de repente Enel tiene algo llamado Mantra, que después, capítulos después, descubriríamos que es el haki de observación, simplemente que en la isla del cielo se llama de otra manera, se llama Mantra. También lo vimos con Sanks cuando se apareció frente a Shirohige, en su propio barco, con toda la gente cayéndose al suelo, reventada con el haki del rey de Sanks, cuando todavía no teníamos ni idea de qué era. Se decía que era su ambición, su poder, digamos como su alma, su aura, que desprendía, que hacía que todos se desmayaran, un poco chorrada, y luego descubrimos que efectivamente era el haki del rey. Y así hasta Marínfort, donde ya empezó a ser mencionado, a donde sabíamos que había algo que se llamaba haki, pero no lo teníamos muy claro, y luego ya vino Reglit y nos lo dejó todo clarísimo. Pero vemos que algo que se revela en el capítulo 500, más o menos, pues que realmente lleva presente con nosotros desde el capítulo 1, dando pistas de cosas que acabarían desencadenando ahí, en Marínfort. Luego en el propio Marínfort, Shirohige nos dijo indirectamente que Sabo seguía vivo. Y diréis, ¿cómo, coño? En su momento de su muerte, antes de referirse al One Piece y de que éste existe y demás, dijo que al igual que alguien heredó la voluntad de ese hombre, refiriéndose a Roger y a Luffy, que fue quien la heredó, y que Kurohige no era el di que Roger estaba esperando, tema de voluntades heredadas mencionada por Shirohige, dijo que al igual que Luffy heredó la voluntad de Roger, no lo dice literalmente, pero lo da a entender, alguien en el mundo heredará la voluntad de es. Y efectivamente, ese fue Sabo, unos cuantos capítulos después, en el arco de Dred Rosa, heredándola de manera simbólica, digamos, comiéndose la mera mera Nomi. Y vamos con el último de todos, el cual todavía no lo es, todavía no es un presagio, es una pista, simplemente una pista de Oda, que me parece mágico y me parece lo más bonito, una de las cosas más bonitas de One Piece, tampoco me voy a venir arriba diciendo que es lo más bonito, pero bueno, una de las más bonitas, y es el propio nombre de la serie, One Piece. Es que a día de hoy, Nakamas, 1034 capítulos después, no sabemos el significado del nombre de la serie. Sí, sabemos que One Piece es el tesoro que dejaron por ahí Roger, Joy Boy, etc., y que se supone que está en Laugh Tale, vale. Sí, el One Piece. Pero ¿qué es el One Piece? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Qué significan las palabras One Piece? Una pieza respecto a un tesoro, una pieza de una moneda, porque al dinero también se le llama Peace, en Inglaterra y demás. Una pieza musical, unir todo el mundo en una sola pieza, una rayada de Nakamas, a raíz de un nombre, que mil capítulos después, desconocer el sentido de este nombre me parece algo increíble y mágico. Y que cuando entendamos el significado de este Nakamas, todos reiremos y seguramente alucinemos con lo sencillo que estaba siendo realmente y que nadie o casi nadie lo estábamos viendo en nuestras puñeteras caras. Como os he mencionado, esto pues todavía no se ha desarrollado del todo porque desconocemos lo que significa la palabra One Piece todavía. Pero desde luego creo que es gran parte de la esencia, ¿no? O sea, un manga donde hay un montón de misterios, donde hay muchísimos presagios, donde hay una increíble serie de plot twists que nos dejan locos a todos. Todo eso está simbolizado en el propio nombre de la serie que, repito, más de mil capítulos después desconocemos el significado de esta. Con lo que, Nakamas, sentémonos y esperemos porque hay unos cuantos presagios, pistas, misterios, plot twists y muchas más cosas todavía en esta bonita serie a la cual le quedan unos añitos por suerte. Como he comentado al principio del vídeo, Nakamas, me encantaría sobre todo que os suscribierais para ayudarme a seguir creciendo y para ver el apoyo para que hagamos el vídeo de las claves del éxito de One Piece en el mundo y por lo demás, también regaladme un likecito si os ha gustado el vídeo y como... Y bueno, pues hasta aquí termina... No sé qué iba a decir. Hasta aquí terminaría... Hasta aquí terminaría... Joder, ¿cómo estamos...? Hasta aquí llegaría este vídeo, Nakamas. Espero que os haya gustado, que hayáis estado interesados. Os invito de nuevo a que pongáis en los comentarios más presagios, más pistas que Oda ha ido soltando durante la serie porque hay unos cuantos más. Dan para dos o tres vídeos más fácilmente. Y nada más. Por lo demás, como os he dicho, regaladme un like si te os suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!